Esta noche tengo un baile Les queremos dedicar La canción que le compuse a mi güerita sin igual Tiene un ritmo muy sabroso, les queremos invitar Que la canta y la bailen, todos vamos a gozar Y dice así, así, así Las musiqueras, ay que lindas vuelas Son muy fieles compañeras, pa' bailar son las primeras Cuando mueven las caderas, son la reina del salón Las musiqueras, ay que lindas vuelas Son muy guapas y braveras, son cazadas y soteras Son yadoras y boheñas, son las reinas del amor Así, 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 así Así, así Y dice así, así, así Las musiqueras, ay que lindas güeras Son muy fieles compañeras, pa' bailar son las primeras Cuando mueven las caderas son las renas del salón Las musiqueras, ay que lindas güeras Son muy guapas y braveras, son casadas y solteras Soñadoras y boheñas son las renas del amor Las musiqueras, ay que lindas güeras Son muy fieles compañeras, pa' bailar son las primeras Cuando mueven las caderas son las renas del salón Las musiqueras, ay que lindas güeras Son muy guapas y braveras, son casadas y solteras Soñadoras y boheñas son las renas del amor Conción periódica Son por el amor Son por el amor